Música Muy bien, tenemos un rato todavía, ¿qué les? No hagas tiempo, ¿no? Nos quedan un montón de minutos, vamos al próximo informe que tiene que ver con, hay novedades en la oposición, ¿eh? Impresionante, nos vemos. Novedades de los rejuntados opositores. Gran jornada de Aguad, de Narváez, Macri y otros. Para entender la esencia de estos rejuntes que enojan al electorado, imposible no comenzar por el reconocimiento de objetivos que hacen Claudia Rucci, Hugo Moyano, Jorge Clarín y de Narváez. Tenemos que sacar a esta gente, hay que cambiar, yo voy a hacer todo lo posible para que eso pase. ¿Qué nos une hoy? Al tinerismo hay que ganarle, de cualquier manera hay que ganarle, de cualquier manera hay que ganarle. Acá lo importante, Joaquín, es quién se tiene que ir en diciembre del 2015, no quién viene. Acá lo importante, Joaquín, es quién se tiene que ir en diciembre del 2015, no quién viene. Tu alianza con de Narváez para estas elecciones, usted en 2009 compitió en una lista enfrentada con la de Narváez. ¿Qué le vio ahora a de Narváez que cambió tanto su opinión acerca de él? El vínculo es entender y hacer el esfuerzo, más allá de la incomodidad que se pueda sentir, más allá de la incomodidad que se pueda sentir, hacer el esfuerzo porque es mucho más importante lograr frenar este avance de mesurado que tiene frente a la sociedad y al gobierno, mantener las diferencias que tenemos. Esto simplemente, no busquemos otra cosa, si se está buscando, ¿no es cierto?, la quinta patada, ¿por qué hemos ya no condenado a Narváez? Este es así, la política es así, la política es así. Vamos a charlar un rato largo con Victoria Donda y Ricardo Gil la Vera. Yo lo presenté, tanto acá como en la tele, como una buena noticia, porque me parece muy bien que se unan a mí como ciudadano. Ahora, ¿por qué hay algunos que faltan? ¿Cómo nos pueden entender algo tan básico que es que todos se tienen que unir? Todo quiere decir también Macri y el peor, para decirte una barbaridad. Bueno, es que así se hace política y después verían qué hacen. Bueno, es que así se hace política y después verían qué hacen. El reclamo de la gente, a cualquier lado donde uno va, es únanse, únanse. Bueno, Jorge, el primer abanderado. ¿La oposición se va a unir, te parece? ¿Se van a unir algunos? Mirá, si se unen, yo quiero que se unan por lo que piensan y no por el espanto. Porque solo si se unen por el espanto no sirve. Eso no alcanza, porque después se unen tipos muy distintos. ¿Cómo nos pueden entender algo tan básico que es que todos se tienen que unir? Todo quiere decir también Macri y el peor. Eso no alcanza, porque después se unen tipos muy distintos. Para ser gobierno tenés que pensar parecido, tenés que pensar parecido. Porque si no después es un quilombo en el gobierno. Bueno, es que así se hace política y después verían qué hacen. La fusión con la que sueña Jorge Clarín, precisará de un altamira inspiradísimo para convencer el recurrente despiste de quien confesó que prefiere presidir Boca a ejercer el cargo público para el que fue votado. Córdoba no adhiere al blanqueo de capitales. Diciendo que a los cordobeses que blanqueen le van a cobrar los impuestos provinciales omitidos. En este caso sería ingresos brutos. Hoy de la mañana yo escuché que en capitales estaba discutiendo esto. ¿Es así? Sí, nuestro ministro está estudiando el tema y va a hacer una presentación la semana que viene en gabinete. ¿Y la ciudad? En el 2009. ¿Adirió el blanqueo? En el 2009. Y ya me preguntás, un hombre mayor, mi memoria no me da. Pero dinero en el blanqueo. Y sí, bueno, dinero en el blanqueo. El resto no te puedo... Bueno, frente al blanqueo nacional, digo, frente al blanqueo, al margen de la blanqueo. No, no me acuerdo. La verdad que no me acuerdo. Sí, sí, fue que ningún fisco provincial investigó a nadie que había blanqueado porque ya quedaba... Fue posible que era en un contexto en el cual no se mezclaban tanto las cosas. Era en un contexto en el cual no se mezclaban tanto las cosas. El archivo ofrece más muestras de desinformación del macrismo. ¿Qué le parece el apriete de Marchi al empleado de la AFIP para detener una supuesta investigación? No sé qué es lo que estás hablando. Un empleado de la AFIP denunció que Marchi, secretario de la Corte, lo llamó telefónicamente para apretarlo, para que se detengan las notificaciones. No conozco el tema, la verdad. ¿No está al tanto de que Marchi llamó telefónicamente para...? No. Cuando se reúne la Corte Suprema de Justicia de la Nación y dice que está preocupada por una acción que fue calificada como de extorsión a la AFIP, de extorsión a la AFIP, de extorsión a la AFIP, me parece que es un hecho grave. No es para minimizarlo ni para reírse, es para preocuparse. No es la primera vez que Pinedo muestra desconocimiento. Hace un mes. Desde el PRO siempre se habla que representan la nueva política. Sturzenegger está presentando un libro sobre economía. Él fue parte del equipo de Domingo Cavallo, que hizo el recorte del 13%, de la Alianza, de lo que terminó en el 2001. El recorte del 13% no lo hizo Cavallo, ¿no? Era parte del equipo de Cavallo, de López Murphy, Sturzenegger perteneció a ambos equipos. Era lo mismo, ¿no? López Murphy era un equipo y Cavallo era otro. Pero Sturzenegger estuvo en los dos. No sé, no tengo ni idea, no tengo ni idea, no sé, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Hace 40 días. Quiero preguntar cómo recibió este aumento de las asignaciones, la Asignación Universal por Hijo del 35,3%. Y poquito, porque hubo una inflación desde que no se actualizaban de casi 200%. Poquito, porque hubo una inflación desde que no se actualizaban de casi 200%, así que espero que haya pronto... Hace un año se actualizó la asignación. No sé, bueno, veamos. No sé, bueno, veamos. Está hablando de la... La Asignación Universal por Hijo. La Asignación Universal por Hijo. Está hablando del otro aumento, que era el aumento de... ¿De qué otra cosa hubo aumento ayer? ¿De qué otra cosa hubo aumento ayer? Hace dos meses. Hubo algunas modificaciones, como expresó la diputada, la senadora, perdón, Sonia Escudero, que es del peronismo federal, incluso. Y no sé qué modificaron por pedido a la oposición. Bueno, fueron palabras de la senadora Sonia Escudero, que no responde al kirchnerismo. No sé, no tengo... Habría que preguntarle a Sonia Escudero, no sé qué es lo que modificó. No sé qué es lo que modificó. Quien sigue sorprendiendo con sus giros idiomáticos y sus anécdotas que erizan la piel, es el candidato que le quita el sueño a Cristina Fernández de Kirchner. Cuando se presente la posibilidad o la alternativa de reformar la Constitución, vamos a apretar no, como se aprieta no hay duda, acá no puede haber fisuras. Miren, cuidado con los que dicen gregre y no te animan a decir Gregorio. Cuidado con los que dicen gregre y no te animan a decir Gregorio. ¿Sabe qué me dicen al final del día alguno? Vos tenés bastante, no vas a afanar. Vos tenés bastante, no vas a afanar. Ahora sí, vayamos al plan estratégico que tiene de Narváez para la Argentina de aquí en adelante. Se cortó el semáforo, 10 y media de la mañana, y me saludaron de un colectivo. Le golpeé la puerta al conductor y me subí al colectivo. Lo saludé y había tres o cuatro personas que me querían saludar y fui saludando. Cuando me estaba bajando del colectivo, aplaudieron. Se me puso la piel de gallina como se me pone ahora. El otro día me pasó una cosa, a mí me encantan los helados. Y me pasó una cosa fantástica. Te dan el helado y te dan la servilleta y la terminé de comer. Y lo tiré al coso, por supuesto no sería básquetbolista porque la ve por ocho metros. Me acerqué, levanté el papel y lo volví a poner. ¿Sabés que había una señora mirando y me dice, ahora le creo, ahora le creo? Mira vos, ¿ves esos gestos? Son hechos, hechos, lo han hecho. Cuando me estaba bajando del colectivo, aplaudieron. Se me puso la piel de gallina como se me pone ahora. Sigue sin explicar el candidato opositor, porque en la noche de la desafortunada confusión, eligió la simbología chavista expresada en el uniforme color rojo. No me puedo imaginar un marco más cálido, acompañado por unos dirigentes de la talla nacional, como es el gobernador, el señor gobernador de Salta, José Manuel de la Sota. El señor gobernador de Salta, José Manuel de la Sota. De Córdoba, de Córdoba. ¿Por qué nunca hablás en el recinto? Porque no soy un buen discursiador. Porque no soy un buen discursiador. Culminando con las novedades de los rejuntes de hoy, el radical Oscar Aguad. Sí, el de la foto con el genocida Menéndez. Mintió impúdicamente ante las cámaras de 678, ya que el archivo lo dejaba muy mal parado. Diputado, ¿usted está en contra de la reforma de la Constitución, en contra de la reelección de la Presidenta? A ver, en contra de la reforma de la Constitución. ¿Reformaron la carta orgánica del radicalismo en Córdoba, diputado? De ninguna manera. ¿Para que usted pueda reeleccionarse o no? No, no, no se modificó. ¿No es así? No. ¿Qué modificación entonces para permitir, diputado? ¿Qué modificación hubo para que usted pueda... ¿No va a presentarse en las próximas elecciones? Cámara Nacional Electoral, Poder Judicial de la Nación. Partido Unión Cívica Radical, diputados nacionales, titulares. Primero, Aguad Oscar Raúl. Boleta de campaña electoral de la Unión Cívica Radical, precandidatos a diputados nacionales, titulares. Primero, Oscar Aguad. ¿No va a presentarse en las próximas elecciones? Tanta incongruencia. Nos obliga a cerrar el informe con el compilado que le explica. Somos solo propuestas. Una, una. Vamos a presentarnos. En tercer lugar en la lista de masa. No me siento capacitada porque no soy política. Los Rodríguez A me ofrecieron ser el candidato a primer diputado. Y bueno, no tenía otra alternativa. Agustina Allón, esposa de Francisco de Narváez, que será candidata a diputada provincial. La política me interesa, pero no para tener un cargo. No, no. ¿Se te hubiera ocurrido alguna vez dedicarte a la política? No, no, no. No, no, no. No me interesa, no me interesa. Si tengo que elegir, yo sigo actuando. ¿En serio que no querés ser político? No. ¿Diputado? No. ¿Por qué con el PRO? El radicalismo no me iba a dar espacio. A donde yo quería ir como candidato a senador, otros partidos va a ser difícil y bueno, entramos ahí. Hubo el tema de Bowie, ¿no? El tema que estaban pasando en el informe. Pongan un poquito más de Bowie. Un poco de Bowie. ¿Y qué te gustó? El del tema de Bowie, decís. No, a mí me agotan. Ya no puedo creer. Creo que se ve todo en el informe que ellos... Se habla por sí solo las... Cómo se contradicen todo el tiempo, ¿no? Y me mata lo de Narváez que se subió a un colectivo, me bajé del auto y me subí como si fuera tan heroico, ¿no? Es como que se ganó la guerra, me subí a un colectivo y me aplaudieron y me mató cuando una dijo, ahora le creo. La señora le cree porque se subió a un colectivo. No, porque tiró un papel en un tacho. Porque tiró un papel en un tacho. Imagínate un barrendero. Bueno, peor. Un barrendero tiene que ir derecho a la ONU. Claro. Ahora uno cuando ve esto también piensa... En algún momento nosotros pensamos que Clarín iba a generar una especie de 678. No sé, se nos ocurrió que uno pensaba, bueno... Claro, no lo podrían hacer porque no... Digamos, desde el frente para la victoria, no podrían encontrar a nadie... Diciendo no sé, no me acuerdo, no leí, usted se confunde. No sé, diciendo sé, escondiéndose, diciendo estupidez. Esto es como uno lo encuentra acá en la oposición. Bueno, no sé. Es lamentable, ¿no? ¿Tengo que hacer un corte? Ya. Bueno, voy acá a raspear por la última vez y voy a hacer un corte y ya volvemos con más 678. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más, pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcop.com Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. La banca solidaria.